Ven y reina madre de Dios, reina y madre de la creación, ven y reina en nuestro corazón, para que reina el Señor. El apostolado del Rosario en familia te da la bienvenida a este espacio, mes de noviembre, mes de la reina de todos los santos, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día, vamos juntos en familia a honrar a nuestra Madre Santísima, imitando el ejemplo de sus hijos queridos, los santos. Te invitamos a que vivas junto con nosotros este año de San José, dedicado especialmente a nuestro Santo Patriarca. Iniciamos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración inicial Madre de Dios y Señora mía, María, como se presenta a una gran reina un pobre andrajoso y liagado, así me presento a ti, reina de cielo y tierra. Desde tu trono elevado, dígnate volver los ojos a mí, pobre pecador. Dios te ha hecho tan rica para que puedas socorrer a los pobres, y te ha constituido reina de misericordia, para que puedas aliviar a los miserables. Mírame y ten compasión de mí, mírame y no me dejes, cámbiame de pecador en santo. Amén. Hoy elevo mi canto A la reina del cielo Hoy venero al amor Hecho mujer Día séptimo María es camino del cielo Narran las crónicas franciscanas que Fray León vio una escalera roja, en lo alto de la cual estaba Jesucristo, y otra escalera blanca al término de la cual estaba la Santísima Virgen. Y vio que algunos intentaban subir por la escalera roja, subían algunos peldaños y rodaban abajo. Volvían a intentarlo y volvían a caer. Se les exhortó a que intentaran subir por la escalera blanca, y en efecto lo intentaron, y subieron felizmente y con facilidad, porque la Virgen les ayudaba alargándoles la mano, y así llegaron seguros al paraíso. Pregunta San Dionisio Cartujano ¿Quién se salvará? ¿Quién llegará a reinar en el cielo? Se salvan y reinan ciertamente en el cielo, responde el mismo, Aquellos por los que esta reina misericordiosa interponga sus plegarias. Esto lo afirma la misma Virgen María donde dice, Por mi intercesión las almas reinan primero durante su vida, en la tierra dominando sus pasiones, y después vienen a reinar eternamente en el cielo. Allí, dice San Agustín, Todos son reyes, Tantos reyes, Cuantos ciudadanos. María, en suma, Dices Ricardo de San Lorenzo, Es la soberana del paraíso, Porque allí manda como quiere, Y allí introduce al que quiere, Por lo que, aplicándole las palabras sagradas, En Jerusalén se halla mi poder. Añade, Es decir, Mandando lo que quiero, E introduciendo en el cielo a los que quiero. Y siendo ella la madre del Señor del paraíso, Con razón dice Ruperto, Es natural que ella sea la Señora del paraíso. Ejemplo del día, El libro mariano que más ediciones ha tenido. San Alfonso María de Ligorio publicó en 1750, El libro mariano que más ediciones ha tenido en el mundo. Se llama Las glorias de María. El éxito editorial fue total. Aún en la vida del santo, Ya se hicieron 18 ediciones. Hasta ahora se han hecho alrededor de 767 ediciones, De este libro en el mundo. Solo ha sido superado por la Santa Biblia, De la cual se editan más de 30 millones de ejemplares cada año. Y por la imitación de Cristo, De la cual se han hecho más de 3.000 ediciones. Y solo ha sido igualado por el tratado de la verdadera devoción, De San Luis María Grignón de Montfort. San Alfonso empleó 16 años, Escribiendo este libro. Y dicen que cuando era ya muy ancianito, Un día al oír leer algunas páginas de Las glorias de María, Se entusiasmó y preguntó, ¿Quién habrá escrito algo tan maravilloso? Madre del buen consejo, Ideal de santidad, Reina del santo Rosario, Enséñanos a rezar. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reza del santo rosario, Rezadlo a diario, Reza, Así vendrá paz al mundo, Y de la guerra el final. Frase del santo de hoy, Nunca he visto que un pecador Haya rezado con fe y perseverancia A la Santísima Virgen, Y haya tenido mala muerte. San Alfonso. Florecilla, Por amor a la reina de todos los santos, Pondré los medios para estar en gracia de Dios. Reina, Asunta a los siervos, Llévanos contigo a Dios. Oración final. Oh, Señora y Madre mía, Con filial cariño vengo a ofrecerte en este día, Cuanto soy y cuanto tengo, Mi boca para cantarte, Mi voz para bendecirte, Mi corazón para amarte, Mi vida para servirte. Acepta madre este don que te ofrenda mi cariño, Y guárdame como a un niño cerca de tu corazón, Que nunca sea traidor al amor que hoy me enajena, Y que desprecie sin pena los halagos de otro amor, Que aunque el dolor me taladre, Y haga de mí un crucifijo, Que yo sepa ser tu hijo, Y sienta que eres mi madre, En la dicha, En la aflicción, En la pena, En la alegría, Mírame con compasión, No me dejes, Madre mía, Amén. Santa Madre de Cristo, Que hagamos su voluntad. El apostolado del Rosario en Familia, Te da las gracias por acompañarnos en este espacio, Mes de la Reina de Todos los Santos, En el que como todos los días, Hemos compartido juntos, La oración, Meditación y florecía del día, Te invitamos a compartir este espacio, Con tu familia, Amigos y conocidos, A fin de hacer realidad, El anhelo de nuestro venerable fundador, El padre Patrick Payton, Familia que reza unida, Permanece unida, Un mundo en oración, Es un mundo en paz, Puedes dejarnos tus intenciones, Para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario, Que tenemos todos los días, A partir de las 5 de la tarde, Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor, Y en nuestra Madre Santísima, Hoy domingo día del Señor, Escucha la reflexión del Evangelio, En nuestra página de Facebook, Del apostolado del Rosario en Familia, Y a partir de las 5 de la tarde, El rezo del Santo Rosario, El Pueblo de los Santos Rosario, Y a partir de las 5 de la tarde, El rezo del Santo Rosario, No, aprendí, los motivos que tenías, me gozando por la ciencia, sin embargo, con el plato, la pureza de tu ser, la fineza de tus actos, con Jesús de Nazaret, no pude dudar. Es amor y cada paz, no pude dudar, que tu fete y su amar. Si, me quejé, porque nunca es mi vida y no puedo entender.